La información inicial que nos han dado es que son 8 las personas que han fallecido por el desbloque del puente. Por otro lado, el municipio ya está con su declaratoria de desastre. El Ministerio de Obras Públicas ha comprometido la ayuda y la movilización de técnicos y maquinaria de la ABC para poder hacer toda la remoción de las estructuras de este puente. Y seguramente las acciones que asuman el Gobierno Municipal y el Gobierno Departamental del Beni van a concluir en la elaboración de un nuevo proyecto para la construcción de un nuevo puente. Mientras tanto, se ha habilitado provisionalmente el transporte en la zona a través de dos barcazas que están trabajando y que están transportando de una orilla a la otra, especialmente vehículos pequeños, de manera que no está completamente cortada la comunicación entre este municipio, Trinidad y el resto del país. Es lo que quería informar. ¿Hay acceso a través de dos pontones que se han habilitado en la zona? Hay dos pontones que están trabajando, pero estos pontones transportan vehículos no de alto tonelaje, de pequeño y mediano tonelaje. ¿Puedo acudir a reiterar la situación en Puerto Suárez? La situación en Puerto Suárez, desde el punto de vista técnico, está controlado el incendio en territorio boliviano. No reviste peligro de que el fuego ingrese a ninguno de los dos municipios. Sin embargo, a unos 14, 15 kilómetros todavía se percibe poco de calor. Por lo tanto, se presume que todavía existe fuego activo. El día de hoy vamos a realizar nuevamente un nuevo patrullaje. Sin embargo, el peligro no ha pasado en términos ya de los dos países, porque el fuego en el Brasil todavía se mantiene. La humareda ha vuelto a llegar al municipio de Puerto Suárez y Puerto Fijasro, si bien no al centro, pero está a los alrededores. Se percibe el humo, se percibe el olor a la humareda. Sin embargo, el día de hoy a las 10 de la mañana está prevista una reunión interinstitucional y ya se ha constituido el comando de incidencias, de manera que luego de esta reunión se van a determinar qué acciones se van a tomar de aquí para adelante.